El cadáver de un hombre desconocido fue localizado o tirado a unos metros del libramiento norte de la ciudad de Zamora. La víctima estaba maniatada, presentaba impactos de bala en la cabeza. Con relación al ayergo, se conoció que al 911 los operadores recibieron la alerta de una persona tirada en la calle central de la colonia Lindavista. Policías municipales acudieron hasta el sitio y frente a la tienda Barotes Lupita, hallaron un masculino con las manos atadas y el rostro cubierto con su propia camisa, el cual presentaba una lesión de bala en el cráneo. Los uniformadores guardaron la zona, mientras que paramédicos de rescate confirmaron que el susodicho carecía de signos vitales. Asimismo, se mencionó que el finado tenía entre 30 y 35 años de edad, vestía una camisa cuadros color rojo con negro, pantalón de mezclilla y calzado negro. Se le apreciaban varios tatuajes en el pecho. Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen procesaron el lugar donde embalaron un casquillo percutido calibre .380. Por último, el cadáver fue enviado al Servicio Américo Forense Local.